Los inspectores de educación explicaron en el Consejo Escolar Municipal que se ha iniciado ya el proceso administrativo para realizar el desglose del colegio Manel García Grau. Este se realizará después del concurso de traslados, por lo tanto a partir del 1 de septiembre, el curso 15-16, en el Raval Universitario habrá dos colegios diferentes.